hola chicos como están que hoy estamos yendo a una posa como lo están viendo en el título del vídeo si es una de las cosas más grandes de latinoamérica va a ser increíble ya que más allá están viendo que hay gente y hay que dejar ahí los autos porque de a partir de acá que están viendo hay que caminar como media hora hacia allá y bueno por eso es que vamos a estar viendo todo esto a ver qué nos pillamos y a ver qué nos podemos encontrar en el camino así que sigamos también también dice así a la huella del tigre así que vamos a seguir 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 por acá bueno seguimos acá tenemos que seguir todo ese caminito que ven son media hora va a estar complicadito nos salvamos lleno de así roca en sobre relieve también estas rocas se ven super increíbles raras bueno gente ahorita como están viendo ahí están algunas de las mejores rocas y miren esa vista miren esa increíble vista si no me equivoco allí 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 donde están viendo en esta zona de aquí ahí es donde es la posa si no me equivoco ya nos queda poquito ya pero qué buena vista bueno chicos ya llegamos y me han destrozado es porque hemos caminado aproximadamente entre media hora y 40 minutos por lo que venía con la familia ahorita voy a ir a mostrarles así que vamos de ahí no se lo verán y bueno está espectacular está emocionante que no se lo verán y bueno está bien Esa poza que ven ahí me acaban de informar ahorita, esta, esta, esta de aquí, dicen que es la poza que tiene 7 a 8 metros de profundidad, o sea, imaginen, o sea, por eso la gente está como alrededor, porque si se quieren, digamos, por ejemplo, que no es el chico cruzar, tienen que ir de un lado al otro, porque no pueden sumergirse, o sea, imagínense, o sea, se sumergen y tienen 7 a 8 metros de profundidad. Ya entré a la poza, como les decía, no podía grabar mucho, porque obviamente no tengo cámara acuática, pero ya me vieron, como les había dicho, tiene 7 metros de profundidad, ahorita la gente ya, como está, ya se nos hace un poquito tarde, ya se está saliendo ahí, más gente, más que todo tomándose fotos, Ahí, ya, y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video, hasta aquí lo voy a dejar, voy a traerles más videos, voy a hacer unos 3 o 2 más, acá en el pueblo. Hostia, es que no grabé eso, me acaba de caer ahorita, una persona que acaba de caer, me asultó un poco, pensé que haya pasado algo, se vienen otras cositas más increíbles también, que les va a gustar hartísimo, así que no olviden de reventar el botón de likes, suscribirse, y seguirme en todas mis redes sociales que están en la descripción, al final del video. Nos vemos, chao.